El personal operativo de la refinería Francisco y Madero controló una fuga de gas en la planta de alquilación, la cual como medida de seguridad quedó fuera de operación. Los protocolos de plan interno de respuesta a emergencias se activaron de inmediato al momento de detectarse la fuga en la línea de carga a la torre 2-T-01 de la planta. Posteriormente, se realizaron los movimientos operativos para aislar la sección afectada como medida preventiva. La terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en las inmediaciones de la planta, suspendió operaciones. Así lo dio a conocer el director de protección civil en Madero, Roberto Chávez Ortega. Sí, no notamos mucha presencia. Fuimos a la terminal, como vimos los vientos dominantes, tomamos la decisión de evacuar el área de distribución. Por ahí estuvimos haciendo rondines con el equipo especializado sobre monitoreo. Nos dio muy bajo, en el cual no había exposición peligrosa de riesgo de explosión o riesgo a la salud, por lo cual consideramos que no había necesidad de evacuar. Mencionó que no se reportaron daños personales ni a las instalaciones ni en el exterior de las mismas, y todos los procesos operativos de la refinería continuaron desarrollándose con normalidad. Afortunadamente no hubo incendio, no hay personas lesionadas, todo vuelve a la normalidad, la refinería sigue trabajando, nomás sacó ese tren de carga, pero no hubo ningún riesgo hacia la población que lo emancipó. Sí, hubo necesidad, una precaución, porque los vientos dominantes estaban hacia esa área, se terminó, pero se regresó todo a la normal, fueron como un promedio de unas 60, 80 personas las que se evacuaron, pero de ahí todo siguió normal, la operación y la tranquilidad de los vecinos se vio afectando. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.